Este robo de este año si no tuvo precedente, llega la pareja a su casa, se prepara para guardar el carro al garaje, efectivamente guarda su vehículo y la cámara no enfoca otro auto que está esperando que guarden el auto para cuando la puerta enrollable o Santa María cierre, los delincuentes entran, ahí se tiene el carro, son cuatro sujetos que entran. Entran de pie, entran por la puerta rodable lo que queda y salen por la misma pero arrollados por el carro, hay uno que pisan completamente, no se si es de goma pero sale caminando como si nada y el carro le paso por encima las dos llantas, las dos ruedas, el sujeto sigue peleando contra ellos. Yo creo que la suerte del auto negro fue que no estaban armados porque si no le disparan de una vez, pero le salió cara la jugada a los del auto azul, a los delincuentes. Salieron todos estropeados, con el carro vuelto nada, destrozado. Y como venía diciendo en unos videos anteriores que he visto de robos y atracos en lo que va de este año, en este último trimestre del año, han sido muchos los intentos o los que se han hecho efectivos, los robos, los atracos, pero la gente está cansada ya, el que puede buscar manera de defenderse. ¡Suscríbete al canal!